Bueno, finalmente Lucas Díaz fue encontrado con vida sano y salvo, claro, con algunas incoherencias en cuanto a las primeras declaraciones al abogado, pero finalmente la búsqueda finalizó. El hilo de esta historia tiene dos extremos, el último, el que se conoció ayer en La Plata, con su aparición, el principio del mismo, en la avenida San Martín y la avenida Juan Mejusto, en la paternal, donde desapareció y donde está nuestro móvil. Alierma, Jirena con nosotros, buen día. Buen día, y efectivamente, como ustedes dicen, el 10 de octubre, en esta esquina de Juan Mejusto y avenida San Martín, Lucas fue visto por última vez, a partir de ahí no se supo más de él, la familia y sus amigos comenzaron movilizaciones, una campaña por los medios, y finalmente esto dio resultado, el resultado que entra en contradicciones con lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, cuando la policía lo encuentra, pero no se advierte de que había un pedido de búsqueda, precisamente de él y una vecina, que lo reconoció, llamó a la familia y entonces pudo encontrarse con ellos. Pero hubo un equipo de Visión 7, tuvimos el testimonio del abogado y de la familia de Lucas, vamos a compartirlo. Lo encontraron porque, gracias a una vecina que ayer nos llamó y nos dijo de un procedimiento que hubo por un llamado de ella, de haberlo visto, que se le pidió los documentos, un móvil de la Bonaerense, se lo dejó ir porque no había librado ninguna acta de búsqueda ni nada y no podían retenerlo. La familia nos acercamos hacia el lugar, pudimos exigir unas cámaras, nos dieron las cámaras, lo reconocimos y pedimos la búsqueda intensiva en La Plata y esto es lo que sucedió y hoy apareció. ¿Qué crees que pasó durante todos estos días? ¿Qué pasó por la cabeza de Lucas? ¿Qué pudo haber sucedido? Porque inclusive se habla que hasta entregó un currículum vital en la terminal de ómnibus de La Plata. Por eso es que nos parece extraño, no debe estar bien supongo, aunque digan que está perfecto de salud, lógico. Lucas el día 10 se fue al asado que él planeaba ir, en el tren lo asaltaron, le robaron la plata y algunos documentos y otras cosas, lo bajaron en una estación que no era, que no conocía y a partir de ahí empezó un derrotero que tiene que ver con una situación de calle, con hambre, con frío y con desorientación. Promediando esta desaparición se suscitó una situación también de vergüenza y de desconocimiento de lo que había pasado, de la magnitud más que nada. Y bueno, y todo esto también se cruzó con bastantes policías que nos dicen que no le dijeron nada. Básicamente lo que queríamos decir es que estamos muy contentos con el resultado, es el mejor resultado posible.